Se prepara, yo me encuentro, me encuentro en el carmen querido, traigo a la piel, 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 por eso no hay más, por eso no hay más, por eso no hay más. En la mañana conmigo, en la mañana conmigo, por eso no hay más, por eso no hay más. Amén. El mundo de Javier Torrento, retardo el soldador, apoyado por Gonzalo de tu suerte, y mi alma de viejo, anda bien el suerte, en preparación me encuentro, y mi alma de viejo, anda bien el suerte, en preparación me encuentro, y mi alma de viejo, anda bien el suerte, en preparación me encuentro,